Más de 2 millones de estudiantes iniciarán clases en los próximos días, pues desde este lunes 2 de septiembre hasta el lunes 10 de septiembre se desarrollará el ingreso escalonado a clases tanto en la sierra y Amazonía del país. Es decir, faltan menos de dos semanas para el fin de las vacaciones. En el caso de los planteles privados, en estos días, los padres de familia acuden con sus hijos a las matrículas, llevan fotografías y documentos que son parte del proceso de incorporación del estudiante al año lectivo 2019-2020. A esto se suma que buena parte está en la búsqueda de los materiales que son parte de la lista de útiles. Y es que padres de familia junto a sus hijos ya recorren almacenes en los centros comerciales, por ejemplo, en el Centro Histórico, tratando de buscar los mejores precios para comprar uniformes, zapatos y útiles escolares, mismos que están siendo adquiridos con el décimo cuarto sueldo que, por disposición legal, recibieron los trabajadores hasta el pasado 15 de agosto. En cuanto al costo de la pensión mensual para este ciclo escolar en las instituciones particulares, la cartera de Estado del Ministerio de Educación en su página web ofrece información sobre los valores aprobados. En Quito, Ismenia Solórzano RTU, el canal de las noticias. Gracias por ver el video.